Pero ayer, y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que sentí, deseos de matarte porque vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que vi, que ya no era para mí. Y estabas tan bonita que vi, que ya no era para mí. El amor de la gente y unos labios que me quieran besar ¡Vamos ahí! En la cabeza, en el coche río ¡Vamos! Con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira es triste y más triste Que el que cambia con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira es triste y más triste Que el que cambia con otra mirada Dímelo, si no me quieres dímelo Porque tú sabes que te busco Ahí dentro de mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!